Bienvenidos al canal de Kaman Bienvenidos al canal de Kaman Estamos en el Server Fase Beta L2 APOC Que realmente se viene muy, muy, muy bueno Y vamos a hacer una serie de videos dedicados exclusivamente a la gente nueva, a los Newys A los que tienen idea de cómo jugar Bueno, la idea es un poco orientarlos y darles algunos tips para empezar a jugar Luego de que bajaste el cliente, pusiste el parche, etc. Bueno, vas a entrar al juego Inicialmente se te va a abrir esta ventana Que no te va a ocupar toda la ventana Va a ser una parte de acuerdo al tamaño de tu monitor Va a ser la proporción de cual está esta ventana que están viendo ahora en este momento Y acá lo que vamos a hacer ahora Tienes la opción de jugar a pantalla completa O jugar con la barra de tareas a la vista Para poderlas usar Acuérdense que en este server se pueden tener dos cuentas Por lo tanto va a ser importante que eventualmente no juegues a ventana a pantalla completa Sino que juegues con ventana Eventualmente te puede entrar el juego de primera Ya con la ventana abierta Entonces para eso vas a apretar ALT Derecho más ENTER O CTRL Derecho más ENTER O uno o el otro Y bueno, ahí vas a achicar la ventana Acá no me la agrandó Luego hay opciones básicas que ya las podes empezar a modificar O si no, bueno, entras al juego y las modificas de adentro del juego Yo lo que hago es Como no me gusta hacerlo tan chiquito Hay gente que juega con esta ventana chiquita Yo lo que hago es arrastrar los bordes Hacia los bordes de mi monitor Acá uno va a tener distinto tamaño De lo que fuera Me gusta hacerlo a mano Como quien dice Me están viendo como Como extiendo los bordes Y bueno, ahí me queda como que fuera una ventana completa Pero abajo, creo que en el video no se ve Pero abajo tengo la barra de tareas Entonces yo puedo abrir Otra cuenta si quiero Y puedo estar cambiando entre una y otra Ahora lo que vamos a hacer es Obviamente vamos a O entrar en el juego O ya empezar a modificar ciertas cosas básicas Podemos entrar directamente al juego O podemos realizar algunas modificaciones Yo cuando entro por primera vez Antes de entrar a un server Lo que hago yo generalmente Es poner acá esta pestaña Que dice options Le doy clic Y se te abre una ventana Con cuatro pestañas En la cual vos vas a poder configurar De acuerdo a tu gusto O si no también Que se adecue a tu computadora Esta mía es una computadora De mediana no más Bastante viejita Así que mucha mucha cosa Me pierdo de poder configurar Pero si lo que hago es Por ejemplo la gama Es el brillo Me gusta jugarlo a alto A muy alto Después las texturas El detalle de modelamiento Y el detalle de movimiento Tienes tres niveles Cualquiera de ellas O alto y bajo Eso va a depender de cada menú Después tenemos las sombras El detalle del terreno Yo generalmente Lo dejo desactivado Por dos cosas Uno Porque corre un poquito más Más eficiente mi computadora Si ustedes tienen una computadora De la NASA Dejan todo al full Al máximo Pero además Yo lo dejo desactivado Porque me gusta ver el terreno Plano Sin detalles de vegetación Ni flores Ni plantitas Ni nada Porque eventualmente Puedes encontrar algún drop Ojalá les pase más de una vez Después tenés la textura de filtro Que yo la dejo activada Y el GPU Animation Que también lo dejo activado Y después esto Lower Detail Si vos le apretas esto Te baja todo Si se fijan acá Ven que queda desmarcado todo esto Bueno es porque Está al mínimo Generalmente Cuando juegan con dos ventanas La cuenta secundaria Conviene dejarla En Lower Detail Para que no te consuma Tanto recurso Después tenés el rango de terreno Bueno acá pueden irlo configurando También lo pueden hacer Adentro del juego Que es lo mejor Porque así vas a estar viendo las cosas Estas son los efectos del tiempo Generalmente los dejo bajos No son gran cosa Si tuviera una supercomputadora Dejaría todo al máximo Me encantaría Pero no Las reflexiones Yo generalmente Pongo ninguna Y el shader El shader es La verdad Que no lo sé Porque no lo he probado Así que pruébenlo Bueno Después esto Improver Shader Effect Es para computadoras Un poquito De mejores requerimientos Después tenemos La configuración De audio Y System Por defecto Siempre cuando lo veis Por primera vez Viene en silencio A mi me gusta escuchar Los sonidos del juego Por lo tanto yo lo dejo Activado Después Tienen estas otras opciones Acá las vamos a ver Cuando tratemos de las ventanas A mi no me gusta el transparente Acá bueno Diferentes opciones Por ahora las dejamos Como están Después tienen otra opción Que es Del juego El juego en sí En la cual Te va a permitir también Configurar ciertas cosas Yo por ejemplo Lo que hago es Que me muestre la región Me gusta ver Cuando llegue a una región Que me muestre donde estoy Lo hiciste en Twitter Lo hiciste en Twitter Lo hiciste en Twitter Lo dejamos a ver Como está Después esto acá Con respecto Esto es con respecto A la parte Es un conjunto De jugadores Que se reúnen Hasta nueve jugadores Pueden juntarse Para matar A un Raid Boss O para lo que fuera Y Lo que conviene Generalmente Es ponerlo Al azar O si hay algún enano Al azar Incluido en Spoil Es de buena educación Generalmente Por defecto Tiene a Finders Keepers Si tú no lo cambias El que recoge las cosas Es el que se las quede Y por turno Bueno Como dice la palabra Por turno De cada uno De los integrantes De esa party Van a ir cayendo Las cosas Y después tienes la Shortcut Que en este momento Como no estoy adentro El juego No me puede No me muestra Ninguna opción Bueno Ahora que más o menos Configure A grosso modo Lo que yo quiero Ya podemos Entrar Al juego En esta fase Beta No hace falta Escribir en una cuenta Son cuentas automáticas Pero vamos a ver Acá Una cuenta cualquiera Ahora solo los efectos De mostrarles Y le das O enter O login Acá ahora se te va a abrir esta ventana Eventualmente Acá si se fijan Está pintado este renglón Pero eventualmente Este renglón Puede estar así Negro Con fondo negro Si llega a estar Con fondo negro Le das Un click O doble click Y te queda pintado Ahora lo que tienes que hacer Es poner Confirm O enter Lo primero que tienes que hacer Es crear El personaje Para eso Vamos a darle un click Al botón de create Entonces se te va a abrir Esta otra ventana En la cual Tu vas a poder Ir seleccionando Las razas Las razas Están divididas En lo que son Los fighters Y lo que son Los mystics O guerreros Y magos Y con estas opciones Acá tenés Para elegir Las distintas razas Vamos a poner El nombre Vamos a ponerle Pues inicial Cualquier nombre Hasta 16 caracteres Puede tener No puede tener espacio Y le das un click Acá Y vas a ver Las razas En la crónica Esta En la hi-fi En Freya Son Seis razas La humana La raza Elfa Guerreros Magos La raza Elfa Oscura La raza Orca Orca Y después Dos razas Muy particulares Una Es la raza Enana En la cual Enana Como ven acá No hay magos Los enanos Son warriors Y la raza Kamae Que es totalmente Aparte Independiente De las otras Y tiene cosas muy distintas A todo el resto De las razas Son solamente también Guerreros No hay magos Kamae Entonces una vez que elegimos La raza Vamos a elegir Vamos a elegir Una cama Por ejemplo Uno va a elegir Uno que tenga dos Vamos a elegir Un humano La clase Acá Puede ser O guerrera O mago Vamos a ser Una maga Por ejemplo O masculino O femenino Vamos a ser Una maga femenina Después El tipo de pelo Como se explica Tiene varias opciones Hay razas Que tienen más Pilotas Que tienen menos Variaciones En la configuración De los personajes Aquí se va a poner En el pelo C Después El color del pelo También varía De acuerdo a las razas Aquí también se muestran De ahí rojas Ahí está Acá con este Más Tienen para ampliar Y verlo más de cerca Y con esto Pueden girarlo Para ver Más detalladamente El personaje Y los tipos de cara Que básicamente Son tres Creo que la No sé si la cámara Tiene más Pero bueno Acá tienen distintas Distintas facciones Distintas caras Para ponerlo ¿Está? Bueno Entonces Luego que yo elegí Como me quedó Mi PJ Que a mí me gusta De esta manera De ejemplo ¿Está? Lo que hay que hacer Ahora es poner Create Y se va a quedar así ¿Está? Ahora Cada cuenta Puede tener Hasta siete personajes Hasta siete PJ ¿Está? Así que ustedes ahí Pueden hacerlos ahora A todos los que quieran O lo pueden ir haciendo A medida que quieran O necesiten ¿Está? Ya seleccionaste Con cuál vas a jugar Lo que hay que hacer ahora Es darle a Start Y bueno Y aquí entramos Al mundo English ¿Está? No 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 Gracias por ver el video.